de los resultados de boca de urna, si alguien estaría ya fijo en esta segunda vuelta, ese sería el maestro, el rondero, Pedro Castillo, quien en este momento además está todavía viviendo en Chota, Cajamarca. Esta semana tuvimos oportunidad de conversar con su familia. Esta noche hemos preparado precisamente las biografías de quienes eran parte de lo que se conocía como el primer pelotón de las encuestas o de los favoritos y tiene que ver principalmente con el lado humano de cada uno de ellos. Vamos con la biografía de Pedro Castillo que es un reportaje de José Luis Leiva. La línea divisoria que trazó un antes y un después en su vida por primera vez mostrada. es el día de su nacimiento como profesor, un cajamarquino que años más tarde se abriría paso a galope en este camino a la presidencia que lo colocaría como adversario de segunda vuelta. Hay que potenciar la riqueza del país. Los caballos de paso son la riqueza del país. Pedro Castillo Terrones, el ahora candidato sorpresa que saltó al ojo público en la huelga de los profesores en el 2017. No lo ha contado todo. Él vendía sus helados, gritaba helados, 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 helados. Y a veces fue cuando está a mí, ¿por qué? Porque a yo le decía, hermano, si tú estás así calladito no la vas a vender, tú tienes que editar así. Aquí están las hermanas del candidato de lápiz que salió del subsuelo de las encuestas. Tengo una consulta, ¿Pedro Castillo va a marcar con lápiz o lapicero? Bueno, él lo va a marcar con el lápiz. Lo va a llevar el lápiz y lo va a aclarar con lapicero. ¿Y este trago, señora? Mira, este trago la tenemos acá puro cañacito para celebrar. Pondremos acá nuestra música cajamarquina, donde vamos a bailar con este cuadrito agarrado. Te beso así, 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 así baila Pedro. Tres de las hermanas cuentan los primeros años del candidato presidencial en su natal Chota y su llegada a Lima. Así es, respetando a nuestro pueblo castillo, a nuestro pueblo metido. El rondero que también fue heladero que hoy quiere ser presidente del Perú. Pedro Castillo, dentro, digamos, de los hermanos, ¿en qué posición se ubica y cuántos son? Nosotros somos nueve hermanos. Mercedes, Adelinda, Pedro, Fabián, Gloria, Elisa, Irma, Elvira y Amelia. Él ocupa el tercer lugar en los hermanos. Pedro Castillo Terrones. Este es un paso por su vida en la voz de sus hermanas. Era un agilito, así, un agilito, un rápido, así, gordito, cachetoncito, así, bondito, que era así. El 2017 fue un año convulsionado para la educación. El magisterio se había declarado en huelga nacional para exigir el alza de salarios y eliminar las evaluaciones que medían el desempeño de los profesores. Las escuelas del país se paralizaron durante 75 días y desde el centro de esta violencia, emergió una figura hasta ese momento inexistente en el mapa político. ¿Usted tiene su dirigente? Es Pedro Castillo Terrones. Él fue elegido en una convención que se desarrolló el 17 de junio. Pedro Castillo Terrones era su nombre. 51 años, oriundo de Chota, Cajamarca, rondero, profesor de primaria, dirigente magisterial, candidato a la presidencia y alguna vez, un heladero que se ganaba unos soles en la avenida Colmena. ¿Pero qué me irán a preguntar? Dos, uno, más. Él trabajó acá en Lima, vendía helados conmigo, porque nosotros salíamos a la calle y yo vendía mis helados en los carros y él también, pues, él también vendía conmigo en los carros. ¿Qué palabra? ¿Cómo vendía? Ahí vendíamos, pues, de comienzo, cuando empezó a vender, él se perdía acá en Lima porque no conocíamos, no conocía la ciudad, al menos yo ya conocía un poquito y salíamos con nuestra caja de helado. Estas son fotografías del baúl de oro de la familia Castillo Terrones. Aquí, María Castillo y su hermano Pedro posan para una foto en la Lima de 1995, el tiempo en el que ambos vendían helados. Como todo un veinteañero, el hoy candidato presidencial levantaba el brazo en señal de lo que evidenciaba también su rostro, triunfo. Aunque en este impredecible negocio de verano también habían derrotas. Porque nosotros teníamos que tener el hielo seco para poner a los helados. Y en ese mes mi hermano no, se había malogrado todo su cajita de helados y donde me encuentro, pues, ¿qué pasó hermano? Estaba que lloraba porque todos los helados se habían hecho toda una masa, se habían pegado los helados. Sus hermanas cuentan que desde muchacho había mostrado un carácter firme. Era consecuencia, dicen, de la crianza de sus padres, Ireneño Castillo Núñez y Mavila Terrones Guevara. Claro, con nosotros era bien recto. Pero me imagino que en algún momento él habrá tenido algún tipo de molestia, ¿no? Sí, con el enamorado. No, o sea, a mí sí me ha jalado. No, o sea, a mí sí me ha jalado las orejas, me ha jalado las tortillas. ¿Por qué? Bueno, porque, por muchas cosas. Lo que pasa es que cuando ya... Hay un detalle que ellas remarcan de su hermano y que se condice con la mayoría de fotos. En esta aparece con un cuaderno, en esta otra con una libreta en la mano izquierda. Y aún cuando el momento quizá ni lo ameritaba, volvían la libreta y la tinta a sus palmas. Siempre tenía dónde escribir y con qué escribir. Bueno, así escribía en el aire. Cuando decía, oye, señor, tu hijito está, está mal. ¿Cómo hacía, cómo hacía? No, digo, dice que empezaba así, ¿no? Así, así, empezaba así. Oye, no, me dice que empezaba así y le ponía el puntito. Dice que le ponía así el puntito, decía la jota y le ponía el puntito. Oiga, don Ireneño, ¿qué pasa con su hijo? Yo creo que está mal de la cabeza, don Irene. Y yo dije, no, papito, yo estoy escribiendo, estoy sacando mi multiplicación, haciendo mi división. A falta de papel dicen que lo hacía en el aire, que por ahí se decía que había perdido el juicio. Pero este pasaje corresponde a su etapa de niño, de la que no hay registro visual alguno, pero sí un nombre de cariño bien ganado en chota. Le decían periquito bandolero. ¿Por qué? Porque no es ese, hay un cuentito que dice periquito bandolero, se metió un sombrero o algo así, entonces parece eso. Este es el periquito bandolero. Era un agilito, así un agilito, un rápido, así, gordito, cachetoncito, así, bombito, que era así, que será, pero era, era él, era un, él era un rapidez, era así. Se da un niño muy, muy dispiardo a mis hermanos. Creció en esta casa donde los tamales con queso no faltaban, donde la chochoca con gallina era el plato fuerte. Abrigado por sus padres y sus ocho hermanos Castillo Terrones, un joven Pedro llegó a cumplir su máximo sueño, enseñar. Este es el día de su fundación, posiblemente el inicio solapado de sus motivaciones políticas. Lejos de la capital, Pedro Castillo Terrones, recibía sus credenciales de docente primario por el Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras, de Cutervo, en Cajamarca. Desde 1995, imparte lecciones en el colegio 1045-65, ubicado en Chota. En el 2002, se adentró tímidamente a la política al postular a la alcaldía de Anguilla, también en Chota. Postuló con Perú Posible de Alejandro Toledo y no lo consiguió. Nadie sabía nada de él hasta que dirigió la huelga de maestros del 2017, en la que, según la policía, se infiltraron miembros del MOVADEF, el brazo político de SENDERO LUMINOSO. ASEGINOS! 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 Y aquella huelga de profesores surgió para presentarse como candidato presidencial de Perú Libre, el partido de lápiz. ¿Pedro Castillo va a marcar con lápiz o lapicero? Bueno, él lo va a marcar con el lápiz. Eso no vale, tiene que ver con el lápiz. Lo va a llevar el lápiz y lo va a aclarar con lapicero. ¿Cómo eres en el amor, señor Pedro Castillo? Si se puede saber. No, sí. No como siempre, todas sus épocas, ¿no? Como todo joven, pues ha tenido lo suyo. ¿Hasta ahí nomás llega? No, no, hasta ahí nomás llegamos. Voy a ver un secreto por ahí. Es secreto, es secreto. ¿No habrá otro hijo por ahí? No, no, para nada, eso no hay. No hay, porque él es un señor muy leal. Porque si lo hubiese habido, ya no hubiese dicho ese secreto. ¿Cuántos años de casado tiene el señor Pedro Castillo? Él debe tener ya como 20, 20 años, 18 más o más, sí, de casado. ¿20 años? Sí, de casado. ¿Tiene dos hijos? Sí, dos hijitos tiene, una parejita, un hombrecito y una mujercita. Su hijito ya tiene como, creo que tiene 16 años su hijito y la niña tiene 9, 9 añitos ya. El autodenominado hombre de chacra hoy entra en caballo a la capital, salió del anonimato electoral para probar el poder que, de conseguirlo, será vigilado por ellas tres especialmente. Si el falla, ¿ustedes qué van a hacer? Para eso mi papá tendrá la correa o mi hermano, el mayor. Con eso lo enderezará. Bueno, todo lo que han visto es en lo que se refiere a lo personal, a lo familiar, a lo biográfico, respecto a su procedencia y todo. Pero en lo político no hay que olvidar que él fue un dirigente sumamente importante en esta huelga del SUTEP, que es abiertamente chavista. Es más, se ha señalado en varias oportunidades que él fue incluso hasta Venezuela para saludar precisamente a Nicolás Maduro, a darle la mano, ¿no? Su vicepresidente, que después se retiró, era Vladimir Serrón, que tiene sentencias por corrupción. Y bueno, y varias de las medidas que está proclamando, como cerrar el Tribunal Constitucional, el Congreso, Nueva Constituyente, pues es cierto que también son radicales.